Otra carta bomba en Atenas, esta vez estaba dirigida a la Embajada de Francia en Grecia, es la número 14. La policía griega encontró y destruyó el décimo cuarto paquete bomba en Atenas. Estaba en una empresa de mensajería cerca de la capital griega. Artificieros en locales hicieron una detonación controlada. La carta bomba estaba dirigida a la Embajada Francesa en Atenas. El mecanismo era idéntico al de los 13 paquetes anteriores. Hasta ahora nadie se atribuyó a los atentados, pero se sospecha de la Organización de Izquierdas Conspiración Núcleos de Fuego, una organización global antisistema. Dos jóvenes fueron arrestados el lunes pasado, mientras buscan a cinco más. El gobierno de Grecia teme que haya más explosiones, ya que distintos paquetes fueron entregados a empresas privadas que no tienen los mismos controles que el correo oficial. El gobierno también suspendió todos los envíos postales al exterior de Grecia.